Nosotros desde la cooperativa hemos firmado un convenio con el municipio por lo que es la infraestructura de servicios para estos lugares en donde se van a desarrollar las 30 unidades, que son 4 puntos diferentes de la localidad. Si mal no recuerdo hay 21 unidades en un sector, hay en otro y después hay en dos lugares diferentes los restantes. En estos lugares había sectores que ya teníamos infraestructura porque había algún tipo de urbanización en donde todo fue más rápido y más simple y otros lugares en donde contábamos con algún servicio y otros no y en otros en donde directamente no contábamos ni con el servicio de agua ni con el servicio de cloacas ni con el servicio de electricidad y hubo que hacer todo desde cero. Hemos tratado con el municipio, hemos firmado un convenio con un plan de pago para que el municipio pueda cumplir con el compromiso que había tomado con esta obra de Caritas, generando la infraestructura, haciéndose cargo de la infraestructura de servicios. Y bueno, desde la parte que nos toca a nosotros, tratar de generar esas obras lo más rápido posible. Ya hemos adquirido el material. De hecho, en un sector ya estamos trabajando en la obra. Pero bueno, para que la gente pueda empezar a construir, ya le hemos dado servicio de manera provisoria. Y en lo que respecta al trato con la gente de Caritas, también la gente de Caritas, para aquellos usuarios que no tenían derechos de servicios en la institución, Caritas se ha hecho cargo de estos derechos y también gente muy ordenada, muy prolija administrativamente y bueno, también hemos llegado a un acuerdo, con lo cual está todo encaminado para que, bueno, para que se inicien las obras, que de hecho ya se iniciaron. Y en lo que respecta a la cooperativa, terminar de hacer la infraestructura en los lugares en donde no teníamos, pero son obras rápidas que simplemente faltaba que llegara el material. Todos los servicios básicos, energía, agua potable, cloaca, alumbrado público y bueno, después, en la medida que estas familias se vayan radicando en estos nuevos domicilios, irán solicitando probablemente algún otro tipo de servicio que nuestra institución preste, como pueden ser las telecomunicaciones o cualquier otro servicio, para lo cual llegaremos con infraestructura como llegamos a todos los barrios de la localidad. Nosotros hemos contemplado todas esas situaciones en cuanto a los costos que demandan estas obras, hemos tenido presente la situación, el formato de autoconstrucción o autoayuda, como le denomina Caritas, todo eso se ha contemplado para que sea accesible para Caritas, para el municipio, para las personas, todo eso se ha tenido en consideración.